la temporada 9 de call of duty mobile recién comenzó trayendo consigo nuevas armas nuevos killstreaks nuevos pases de batalla modos mapas y mucho más pero no te preocupes si quieres seguir dominando cualquier desafío a continuación te presentamos las mejores siete armas de call of duty mobile para la temporada 9 número 7 switchblade x9 históricamente la mejor arma automática de corto alcance dentro de call of duty mobile la switchblade ofrece poco retroceso pero mucha dispersión combina la con una culata ligera y un cargador más amplio para obtener gran puntería y movilidad en una sola arma número 6 grau 5.56 recientemente bofeada por los desarrolladores la grau 5.56 va que vuela a ser meta su velocidad de movimiento mientras se apunta a través de la mirilla mejoró también el alcance y en mancuerna con un cañón nexus se vuelve todavía más letal a distancia sin sacrificar movilidad número 5 lk 24 considerado como uno de los mejores rifles de asalto de call of duty mobile en toda su historia el fusil lk 24 sufrió un sutil nerfeo en fechas recientes pero sigue siendo sumamente versátil ojo tiene una mala mira así que hay que equiparle una mira de punto rojo agrégale un cañón tirador o wc para mejorar el alcance y un silenciador táctico y tienes un arma muy competente tanto para ver como para multi jugador número 4 sks este es un rifle semiautomático tan roto que incluso se ha prohibido en el campeonato mundial de call of duty mobile pero requiere de puntería si eso no es lo tuyo mejor espera por las siguientes recomendaciones de nuestra lista en cualquier caso una culata rtc ayudará a la precisión y una empuñadura con adhesivo punteado compensará por la lentitud al apuntar convirtiéndote en una máquina de bajas número 3 holger si tu problema es la puntería entonces la holger te permitirá fallar mucho y aún así ser una amenaza la holger lleva un cargador con 100 balas usa la sin culata para mejorar la movilidad con la ventaja de desactivar para ralentizar a los enemigos y emparejar los duelos y con la empuñadura frontal para compensar por la falta de control una mira de punto rojo y listo el número 2 en esta lista va para la ul 736 la mejor metralleta ligera del juego pero que requiere precisión acompáñala con la ventaja de ralentizar culata estable rtc y empuñadura granulada para compensar por el tema de precisión y la munición de recarga de 60 balas y número 1 kilos 141 la mejor arma que ha habido en call duty mobile kilos 141 es un fusil de asalto clásico que ha estado en el meta por mucho tiempo con buena cadencia de fuego gran movilidad y un buen daño casi nada le duele a la kilos 141 dicho eso la puedes mejorar incluso más sin culata y con un silenciador y km para optimizar significativamente el tiempo de apuntado empuñadura frontal de ataque para menos retroceso vertical un cargador ampliado grande b agarre granulado y listo movilidad y precisión en una sola arma ahí lo tienes date tiempo para probar cada una de esas armas con sus respectivos accesorios y descubre con cuál te acomodas mejor sin importar si eres novato o veterano de call of duty mobile recuerda que la plataforma cada payments es una manera segura y fácil de adquirir cut points con hasta un 10% de descuento compártenos tus mejores armas para call of duty mobile en los comentarios y nos vemos en la próxima ocasión